Dicen que cuando la humanidad llegó a este mundo, el diablo venía detrás, cargado de tentaciones. No tardó en encontrar clientes que quisieran hacer tratos con él. Pero el diablo no es de fiar. Fue creado con una pasta diferente a la humana, hecha de apariencias y falsedades. O por lo menos eso es lo que la gente cuenta. ¿Y la fiesta? Ay, para esto me puse este estúpido antifácil, mamá. Pensé que esa era tu cara. No me gustan las bromas, sobre todo si vienen de extraños. Lo siento, Su Majestad. ¿Alguno de ustedes sabe quién está detrás de esto? No, yo no. No me interesa, la verdad. Creo que mejor me voy yo. Tan rápido te vas, primero le reviento la cara al que nos hizo esta broma. Pero si nos vamos, nos vamos juntos, ¿verdad? Yo no vuelvo a pasar por ahí sola. Tranqui. Lo que sea que decidan, me espero contigo. No, y la invitación no venía firmada. Te espera una noche de placeres asegurados. Has sido invitada a la fiesta de frases del siglo. Y luego hay un pentagrama. ¿Plaseres? Pues, será el placer de su compañía porque... aquí no hay nada. Y no podemos presentarnos. En la parte de atrás dice, los únicos requisitos son no quitarte la máscara durante toda la velada. Y no revelar nuestra identidad. Muchas gracias, Iguana. La recibimos todos. Esto tiene que ser una broma, ¿verdad? O sea, nadie firmaría en serio con el símbolo del pentagrama. Pues, la rola pretendía justo lo contrario. Es una sonata del siglo XVIII. ¿La compuso Tartini? Bueno, la leyenda dice que la compuso como pago de unos favores recibidos. ¿Favores recibidos de quién? Del diablo. León, águila, mariposa, iguana. León, águila, mariposa, iguana. Bienvenidos a mi mansión. Mis animalitos enmascarados es un placer tenerlos aquí. El aroma de la juventud es el mejor. Se le llama desodorante, viejo. Oye, tampoco seas maleducado con nuestro anfitrión. No, 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 mariposa, no, 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 está bien, no me molesta. Me gusta la honestidad, incluso cuando es en exceso, aunque dicen que los excesos son pecado. Oiga, don... Diablo. ¿Cómo la canción? Oiga, don diablo. Como comprenderá una fiesta sin música, sin gente, ni chelas. Pues como que no te invita a quedarte mucho. Sí, no creo que es grosería ni nada, ¿eh? Pero pues mejor regresamos otro día con más calma. Sí, yo creo que le vamos a ir dando, don. ¿No les intriga saber por qué los hice venir en esta agradable noche? Los placeres de los que habla su invitación están contenidos en esta mochila. A mí me gusta jugar duro. ¿A ustedes? Bien. Quizá el premio los haga decidirse. ¿De verdad? ¿Entonces qué? ¿Entramos al jueguito? Pues ya estamos aquí, ¿no? Mis animalitos nunca me decepcionan. No, espérese, espérese, porque aún no nos dicen qué consiste el juego. Claro. Tienen que resolver los acertijos que yo les vaya poniendo. Presiento que viene un pero. Claro. Pero. Como todo juego, hay reglas que tienen que obedecer. Claro, ya sabía yo que había truco. Y las dos primeras están en su invitación. Número uno. Por ningún motivo pueden retirarse las máscaras. Dos, no podemos revelar nuestra identidad. ¿Qué pasa si alguien lo cumple? Sale del juego. Y ya. Y ya. Solo un idiota fallaría en eso. Un traidor. Ah. Todos ustedes podrían conocer la identidad de alguno de sus compañeros. Pero, ¿por qué haríamos eso? Te va a ganar más dinero. Exacto. Este dinero se va a dividir entre los que queden al final. Simple, ¿no? Demasiado simple. No sé, suena el güey que te invita a salir y es súper chido toda la noche y al final te encareta la cuenta. Si solo la casa no fuera tan extraña. Bueno, las cartas, o mejor dicho, el dinero está sobre la mesa. Si ustedes resuelven el primer acertijo, ya estarán jugando conmigo. ¿Y si no? ¿Podemos irnos y tan amigos? La puerta está abierta. Venga, el primero, pues. Bien. ¿Qué ser? Camina al alba con cuatro patas, al mediodía con dos y en el atardecer con tres patas. Tienen hasta el fin de la sonata para resolverlo. ¿Y ahora? ¿Dónde se fue el viejo este? Es imposible que hayas salido por ahí. Ese pasillo da un muro. ¿Qué haces? Me busco señal para pedir un taxi, pero no jala mi teléfono. ¿El tuyo? El mío tampoco. Lo que más cringe me da es ese viejillo. Rarísimo, ¿no? Pues sí, es muy raro para mi gusto. Yo no le creo nada. Lo único que sí creo es en el dinero, porque este sí es de verdad. Oigan, si nos llevamos el dinero y nos vamos corriendo, no creo que nos alcance el viejo. Tiene nuestra dirección, genio. Y no es por nada, pero ya quiero ver quién es el primero que se atreve. Yo, Zafo. No sé, desde que llegamos aquí yo siento algo raro. No sé, yo no me atrevería a robarle al diablo. A ver, bueno, ya. Estamos aquí, ¿no? No sé ustedes, pero yo no tengo nada que hacer, así que opino que juguemos y en una de esas nos volvemos medio ricos. ¿A un cuarto de ricos si llegamos todos a la final? O muy ricos si descartamos a jugadores. Pero también descartamos ideas, genio. Cuatro cabezas piensan más que una. ¿En serio ni al caso? ¿Qué clase de persona querría traicionar a sus amigos? No somos amigos. Pero nos necesitamos. Por ejemplo, ahorita. Yo sé la respuesta. Tú no la sabrías. Ni que tuvieras tres días para resolverlo. Bueno, tanto así como tres días tampoco. La sonota durará a lo mucho 15 minutos. Bueno, silenciada. ¿Y sabes si yo no sé la respuesta? ¿Eh? A ver. ¿Qué es ser? Camina cuatro patas al amanecer. Un león. Claro, y mi perrita Kuki también. O sea, cualquier animal que no se arrastre o vuele camina en cuatro patas. A ver, ya. ¿Podemos seguir perdiendo el tiempo o bien podemos pedirle amablemente a nuestra compañera la iguana que nos haga paro? ¿En serio te la sabes? Ajá. ¡Guau! ¡Qué rápido piensas! Aunque le estoy honesta, es un acertijo clásico que viene en un libro clásico que obviamente tú no leíste. A ver, ya echa la respuesta. Deja las clases para otro día. Si digo la respuesta, estamos aceptando jugar. ¿Están de acuerdo? Vale. El ser que camina en cuatro patas al amanecer, dos patas a mediodía y tres patas al atardecer es el ser humano. El juego ha comenzado. León, águila, mariposa, iguana, felicidades. Han descifrado el primer acertijo y esto les abre la siguiente puerta. Cibuple. Pasen, por favor. Sean tan amables de tomar sus lugares. La mesa está servida. Águila, disculpa la descortesía, pero creo que la espera valió la pena. En lo que resuelven el siguiente acertijo, pueden comer y beber todo lo que quieran. y bueno, prefieren jugar o cenan antes. Juguemos. Yo, francamente, me siento en racha. Yo no, pero con los nervios se me quitó el hambre. Pero si águila quiere comer algo, podemos esperarlo. ¿Sabe que vives nerviosa? Mariposa, ¿no quieres un té o algo? Tú deberías comer. A ver si así se te reactiva el cerebro o por lo menos tienes la boca llena. Y bueno, lo que tú digas a mí no me importa. Hace tiempo no me tocaba un grupo tan pintoresco. Sigan, sigan. Yo tengo todo el tiempo del mundo. No, perdónalos, don. No saben lo que hacen. ¿Cuál es el siguiente? Que titila rojo y calienta como una llama, pero no es fuego. ¿Por dónde salió? Esta casa es más rara que lo más raro de lo más raro. Es más raro el don. O el carnal es mago o aquí hay algo paranormal. Ni magos ni fantasmas. A mí lo que se me hace es que esta casa es del año de la canica. ¿Tendrá pasadizos? Siempre quise escribir una novela que tuviera puertas ocultas, laberinos. Bueno, ¿y qué? ¿Qué onda con la respuesta? ¿Se la saben? ¿Ihuana? No. Lo siento, chicos, pero eso no lo he leído yo en algún otro libro o algo así. ¿Comemos, entonces? No, no, no. Esto me da mal presentimiento. Soy muero de hambre, pero siento que sí como algo de esto. Es como si fuera pecado. Guau, ¿qué fue eso? Vamos. ¿A dónde vas? A intentar salir de aquí, ¿no? ¿Qué carajos? ¿Qué fue eso? ¿Qué carajos fue eso? No sé, pero era como el infierno. Yo no sé si fue el infierno o qué, pero yo no quiero averiguarlo. No sé, pero yo no quiero ver el falling. No sé, pero la cantidad de pruebas mention es ovencia. No sé, pero estoy compriendo El infierno se perdiera Gracias por ver el video. Tenemos que salir de aquí lo más pronto posible. ¿Y qué titila? Que no sean las llamas. ¿Cómo te puedes concentrar después de lo que acaba de pasar? No, no puedo. Pero si no es así, ¿cómo vamos a salir de aquí? Cierto. A ver, a ver, a ver. ¿Qué titila? ¿Las estrellas? No son rojas. No, ni tampoco todas están calientes, o no tenemos manera de cómo comprobarlo, ¿no? Titilan las luces. Bueno, las de Navidad. Titila el corazón cuando una se enamora. Claro. Cursi. ¡Serás incapaz de callarte! ¡Fue Cursi! Ay, ¿saben qué? Vamos a distanciarnos tantito que cada quien le piense y luego nos juntamos. Yo creo que Leon no es de fiar. Obvio no es de fiar. ¿Y tú? ¿Eres de fiar? Güey, te acabo de salvar la vida. Bueno, pudo haber sido un atajo o una salida. Bueno, gracias, era suficiente. Ay, pero eres más delicada que las alas de una mariposa. ¡Claro! Por eso te dieron esa máscara. ¿Que me quieres sacar información tú? Ay, no, nena, por favor. Yo sí juego limpio. Bueno, pues, el león podrá ser un payaso arrogante y seguro que sus papás no lo quisieron nunca. Pero de eso, a traicionar. Yo no metería las manos al fuego por él. Si no es él, va a ser el otro. Ay, no. El águila se ve todo lindo y persimado, ¿no? Y tú también. Pero de seguro aquí hay un traidor. Porque la máscara de abeja pertenecía a alguien que ya no está. Seguramente alguien debió reconocerlo. O se echó de cabeza sin ayuda. Porque yo estuve aún triste presentarme cuando recién llegamos. No pensé que fuera en serio lo de las reglas del juego. Y pensar que estabas tan asustada cuando llegaste. Sí. Sí. Pero en realidad el viejito no nos ha hecho nada. Digo, le echas a rojo a todo y le encantan las bromas, pero así son los mayores, ¿no? Además, siento que ha de estar muy solo. Tienes corazón de pollo. Y eso está bien. Pero yo no le creo nada. Si te animas, pregúntale qué pasó con la abeja. A ver si te contesta. Pues ahora que regrese, pero al paso que vamos, nunca vamos a resolver este maldito acertijo. Mm. 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 No toquen en tres duro. ¿Yo? Sí. ¿Tú? No me confundes, hermano. Es simpático. Eres de los míos. Si tú lo dices. Ven, toma asiento, por favor. Toma asiento. ¿Qué te parece si hacemos equipo? Para los acertijos. Para dobles de tenis. Mira, claramente ni tú ni yo somos los mejores. ¿Por qué no vas y le preguntas a Iguana? No seas imbécil. Lo que estoy diciendo es que tú y yo bajamos equipo para ir descartando gente. Hacé más dinero para ti y para mí. Estás idiota, ¿cómo crees? Baja la voz. Tú le gustas a la mariposa esa, ¿ok? Seguro le puedes sacar alguna información. Y yo, desde el inicio, tengo la voz ñoña de la Iguana clavada aquí en la cabeza. ¿Sabes qué? Me cae confirmar quién es. Mira, yo juego limpio o no juego, ¿ok? Y tú deberías hacer lo mismo, porque en este mundo o en el siguiente protono se paga. Ya vete de aquí, güey. ¿Qué titila? La gente cuando se ríe. Los animalitos cuando tienen miedo. ¿Eh? Gente cuando le hacen cosquillas. ¿Qué animalito es rojo y caliente? ¿Qué? El hacerte hijo, güey. No sé, tenemos tiempo todavía. Antes quería preguntarte, ¿por qué no dejaste que comiera? No lo sé. Pero en los libros de aventuras y en los cuentos de hadas, los que prueben la comida de su anfitrión no les va nada bien. Y la verdad, yo no le quiero deber ni un trago de agua a ese señor. Salud. ¿Entonces qué, Iguana? ¿Estás lista para retirarte y dejarnos jugar los que sí queremos? ¿De qué hablas, imbécil? Te crees mucho, ¿verdad? Parece que nadie te quiere. León, tranquilo. No, déjalo. Ese estúpido no es competencia para mí. ¿Qué sabes tú quién me quiere y quién no? Me cortaste con un amigo mío porque, según esto, no leía lo suficiente. ¿Verdad? Y lo avergonzaste frente a tus papás. Oye, así no se va. ¡Cállense los dos! Tranquilo. Perro que ladra. Trabajas como mesera en el bar de Lucio, ¿verdad? Pero en realidad quieres ser escritora, ¿cierto? ¿Qué haces aquí? Necesitas el barba porque llegas tan cansada a tu casa que no te atreves a escribir ni una sola palabra. Reconozco esa mirada. Te llamas María. Tranquila, ¿ok? A ver, lágrate. Vamos, cállate. Acelera, ¿ok? No tenemos tiempo, ¿ok? A ver, necesito que te viendas, ¿ok? Yo no quiero dinero, yo no quiero nada. Ya me quiero de aquí. No es por eso, no es por eso. Viste lo que le pasó a la iguana, ¿no? Sí. No quiero que nos haga lo mismo. Así que, por favor. ¿Qué dijiste del corazón? Amor, sé que se está acelerando. No lo oigas, ¿ok? Concéntrate de mí. Concéntrate, ¿ok? No podemos contar con el león. Concéntrate de mí. No oigas ni veas nada. ¿Estamos? ¿Sí? Ok. A ver, ¿qué dijiste del corazón? ¿Qué? ¿Qué titila, qué? Se acelera como, como tiembla, tiembla, se mueve. Eso debe ser, ¿no? Ah, pero luego vi las copas de vino. Sangre. Claro, tiene sentido porque se mueve cuando circula, es caliente, roja. Pero no podemos saber la temperatura del corazón. Pueden ser ambas, ¿no? No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. A ver, tranquila, confíela, ¿ok? Yo confío en ti. Tú decide, ¿ok? Ok. Lo que titila es rojo y caliente. Como una llama, pero no es fuego. Es la sangre. Mis animalitos. Salieron victoriosos de esta prueba. Ahora, síganme. Los dediles. Los dediles. No. No. Nias transformo. No. No. Nias transformo. Sí, decidí. Quन. Esto no estaba así hace rato. ¿Ah, no? ¿Entonces cómo estaba? Rojo, como... como fuego. Y había muchas personas gritando y como torturadas. ¿Gritando y torturadas? No, probablemente fue su imaginación. O tal vez el hecho de que aquí el único que hace trampa soy yo. Hoy aprendieron una gran lección. Los atajos son el camino al infierno. Sí lo sabré yo. Pásen. Bienvenidos y felicidades. Casi nadie había llegado hasta aquí. Este es mi cuarto preferido de toda la mansión. Vengo aquí cuando tengo que hacer examen de conciencia. O sea, que viene seguido. Creo que me equivoqué contigo. ¿Debí darte la máscara de León? Yo, la iguana no sabía que... No, 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 no. Tranquilo, hijo, tranquilo. No me decepcionaste. Simplemente también me equivoqué. Debí darte... Eh, otra... otra máscara. La de una rata. No, la letra R no viene al caso aquí. Gracias. ¿Qué hizo con Iguana? Ah, Iguana. Ella está tranquila, está bien. Les prometo que no va a tener ningún raspón. A usted no le creo nada. ¿Qué le hizo? Solo le di un besito. ¿Un besito? Más bien la lamió. Ay, por favor, no seas exagerado. No es cierto. Ella simplemente salió del juego. Eso es todo. ¿Qué podría hacerle un anciano como yo? Lo mismo que le hizo a la abeja. Ahora entiendo la máscara en la mesa. Bueno, ¿nos va a responder o es otra de sus reglas? No lo había considerado, pero... la voy a incluir. Ya díganos qué le pasó a la abeja. ¿Hay un traidor entre nosotros? ¿Otro? ¿Otro? La abeja se descartó a sí misma desde el principio. Ábranme, soy yo. Estuvo ahí afuera, rompió las reglas, gritó su nombre. ¿Hay alguien? ¿Hola? Hola, ábranme. Soy Raquel. No era muy lista y se descalificó. Ya no aguanto este lugar. Entonces ya sabes lo que debes hacer. Ok, sí. ¿Cuál es el siguiente? Pongan atención. Hay algo que nos pertenece a todos, pero que los demás utilizan más que nosotros mismos. ¿Qué es? Además de traidor, cobarde. Tarado, ¿no te das cuenta que las puertas se cierran cada que pasamos? Ella se lo merecía. Desde que llegó no dejaba de decir pura estupidez. Este, pero ella busca señal. ¿No te das cuenta que no tenemos señal? ¿Cómo pudiste hacerle eso a Iguana? Se la debías. Yo no le debía nada. A ella le gustaba estar dando respuestas por ahí. Se sentía mejor que nosotros. Ustedes deberían de agradecerme a mí. Se las eliminé y eso significa que nos toca más varo. Nosotros queríamos jugar limpio. Ustedes también necesitan el dinero. Si no eliminaron a nadie es porque no pudieron. Ella se lo buscó. Odio que la gente culpe a las víctimas. Aquí no hay víctimas, pero es un parado. ¿Y yo? Si tú te hubieras puesto las pilas, ya nos hubiéramos deshecho de esta mariposa. ¿Te querías deshacer de mí? Claro que sí. Y ustedes también lo harían si tuvieran la posibilidad. Tú te me hiciste conocido desde el principio, pero conforme te he ido conociéndome lo compruebas. Tú no me conoces. ¿Apuestas? Apuesto. Eres un junior apestado que no tiene amigos. ¡Te voy a matar! Te fingieron amistad porque les pagaban las borracheras, pero te quedaste sin dinero y se fueron todos. ¡Cállate! ¡Tu nombre es Ernesto! La música. Se acelera. Ah, sí. También pasó cuando el diablo lamió a la iguana. ¿Eh? ¿Qué les vio? A ver. Algo que nos pertenece, que los demás utilizan más que nosotros. ¿Qué nos pertenece? ¿La vida? No, es de Dios. Bueno, viéndolo así, no tenemos nada propio. A ver, pensemos al revés. ¿Qué es algo que los demás utilizan más que nosotros? ¿El cuerpo? No. ¿El dinero? No, no es nuestro. Tiene que ser algo que nos hayan dado a nacer. Claro, nosotros rara vez lo decimos. En cambio, los demás todo el tiempo están llamándonos por nuestro nombre. ¡Es nuestro nombre! ¡Es nuestro nombre! Nada bien. ¿Juntos? ¿Juntos? ¡Cuáles! Mariposa, águila, bienvenidos a la gran final Pero no pongan estas caras Este es el momento más emocionante de la noche Es cuando se van a coronar O se van a convertir en estatuas de cera ¿No están contentos? Así que de eso era el juego, ¿verdad? De la vida o la muerte Sabía que había trampa ¡Claro que iba a haber trampa! ¡Soy yo! No me voy a decepcionar a mí mismo ¿Nunca pensaste darnos el premio? Claro que sí, por supuesto El premio se lo van a llevar los ganadores O el ganador Lo que nunca dije es lo que iba a suceder Con quienes perdieran Claro, eres el diablo ¡Exacto! ¡Soy un demonio! Efectivamente Si no iría en contra de mi propia naturaleza ¡Tengo que hacer trampa! Los regalos del demonio No son lo que la gente cuenta Entonces Tengo que estar seguros De que nos dejarás ir En cuanto Resolvamos el acertijo ¡Ese es el encanto del juego! ¡El mismísimo encanto! Ganen o pierdan Van a estar jugando Y jugando Y jugando Y jugando Es verdad Jugar es nuestra única salida ¡Exactamente! Y ahora Por un millón de dólares Y pueden usar la casa Para resolver el gran acertijo Por un millón De dólares ¡Qué quiero De ustedes! No sé No sé por qué dijo Que podemos usar toda la casa No sé Pero muero de sed Espero que no esté envenenada Bueno De todas maneras No creo que salgamos de aquí Así que pues Peor no podemos estar Brindemos por lo que venga Creo que al final Sí era Solo agua Esa es la cosa Con los demonios Nunca sabes ¿Dónde está el truco? Te gustó el ocultismo ¿Verdad? Digo No quiero descubrirte nada Ya tuve suficiente Con lo de León Fue horrible Si salimos de esta No me lo voy a perdonar jamás Oye Me salvaste la vida Si no hubieras dicho eso El León me habría matado Este maldito juego Sacó lo peor de nosotros Pero Solo lo sacó ¿Sabes? Porque Porque siempre estuvo ahí La traición del León La arrogancia de la iguana Y la inocencia de la abeja Y sí Me gusta el ocultismo Y todo eso ¿Y no has probado A ver si Con algo de lo que sabes No sé Tal vez Podamos hacerle algo Al diablo? El problema es que Hay muchísimos demonios Hay como mil demonios Cada uno es diferente Funcionan diferente Ojalá hubiera puesto Más atención En las clases de catecismo Te recuerdo En clases de catecismo ¿Me recuerdas? Sí, desde el principio Pero No soy andruido Yo creí que no Pero delaté al León Ya quedamos Que eso fue defensa propia Y aparte ¿No me delataste a mí? Ni tú a mí ¿Por? Bueno, pues Total, yo creo que El diablo nos va a matar Así que ahí te va Me gustas Y me gustas Desde que Nos encontrábamos En las clases ¿Y tú a mí? ¿Y por qué Nunca me hablaste? Pues no sé Soy tímido Aparte tú No sé Como que siempre Estabas leyendo ¿No? Todavía inalcanzable ¿Y si supieras Que en realidad No estaba leyendo? ¿Cómo? Jugaba a buscar Palabras ocultas Como Una sopa de letras Pero de grosería No puedo creer que Tuve que esperar A que pasara todo esto Para Pues para decírtelo ¿Y ahora que sé La respuesta? Creo que yo también Parece que no están muertos Solo Dormidos Como en pausa Claro Este demonio Quiere cuerpos Exacto Es vanidoso Pasó mucho tiempo Frente al espejo Y dijo Que su aroma Favorito Era el de la juventud Necesita cuerpos jóvenes ¿Saben la forma De destruir Al demonio? Pues Está el exorcismo Pero no puedes Exorcizar Un demonio Del cuerpo De otro demonio No te sabes el ritual Sí Pero Necesito varias cosas Podemos aprovechar Ya que la casa Es para nosotros Para buscarlas Dejo todas las puertas abiertas Vamos En caso de emergencia Cualquiera puede decirla Listo ¿Qué más? Sal Fuego Tenemos todo ¿Y no necesitamos Como un crucifijo O algo así? Digo No soy experta Pero en las películas Siempre sale un crucifijo ¿Como este? Ya estamos No Lo más importante Es la fuerza interna Para poder controlar Al demonio Pero Primero tenemos Que reconocerlo ¿Cómo? Sí Quien tiene el nombre El demonio Lo controla Y eso es justo Lo que no tenemos Bueno Pero podemos averiguarlo ¿Cómo? Creo que sé ¿Cómo? Todo en este juego Tiene que ver con los nombres No revelar los nuestros El tercer acertijo Y él apareció por primera vez Cuando tú lo nombraste Diablo ¿Por eso viste el pentagrama? Exacto Cada uno representa Una de las cinco partes Incluida la abeja O sea que la necesita Su nombre tiene cinco letras Las iniciales de nuestras máscaras Eso creo Siempre nos nombró En un mismo orden L de león A de águila M de mariposa I de iguana Y A de abeja Claro Ya sé qué demonio es Es un demonio vanidoso Su nombre es No lo digas en voz alta Te hay que decírselo de frente ¿Y si me equivoco? No te vas a equivocar Confío en ti ¿Segura? Sí Bueno Va a regresar Si decimos El último Acertijo Si tú estás listo Yo también Venga La respuesta Al último acertijo es Quieres nuestros cuerpos Y felicidades A los ganadores Del millón De dólares Lamentablemente No tendrán ocasión Para avistar ¿Qué? No pueden hablar ¿Por qué? Porque les sellé los labios Pero como diablí Yo soy un sentimental Y quiero escuchar Las últimas palabras De mis animalitos humanos ¿Qué dicen? Te ordeno Que salgas De la vía de los cinco La mía No Muchos caen En las tentaciones Del diablo Pero siempre habrá Algunas personas Capaces de dar la pelea Sin embargo No bajemos La guardia Porque el diablo Puede perder una batalla Pero jamás En la guerra O por lo menos Eso es Lo que la gente cuenta En la guerra No 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 No